Y cuando acaba esta sublevación, Zeus finalmente puede fundar el Olimpo. Y ahora es ahí donde comienza el Olimpo, después de esta sublevación con los gigantes. Zeus comienza a contraer matrimonios con una infidelidad de diosas y también con humanas. Porque, por ejemplo, él se casa y contrae matrimonio con Hera, era su hermana. Y con la unión con esa hermana va a dar inicio al cesto, que es la metalurgia. Con Deméter, con otra hermana que es Deméter, va a dar inicio a Perséfone, que como sabemos luego sería la reina del inframundo. Con Metis, Zeus se une a Metis y engendran a Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la guerra y estrategia. Con Maya, Zeus se une con la ninfa Amaya, y engendran a Hermes, el mensajero de los dioses. Con Hera, tienen a otro hijo que se llama Ares, el dios de la guerra. Con Semele, Zeus se une a la diosa Semele, y engendran a Dioniso, que es el dios del vino y del éctasis religioso. Con Leda, Zeus se transforma en cine y seduce a Leda en el río, y engendran a Némesis y Clelmestra, que nacen de dos huevos que puso Leda. También dice que se surge Castor y Ponus, en un momento dado. Dice aquí, un día, que Hera no soportaba tanto a su marido, le tendió una trampa entre ella, Apolo y Poseidón, y como sabemos, lo ataron en una espléndida cuna donde yacía el Zeus. Y no vería la luz, y estaba completamente inmovilizado, sin poder ni mover un solo dedo. Como sabemos, cuando despertó Zeus, se dio cuenta de lo que había sucedido. Le habían traicionado su mujer y sus hermanos, Apolo y Poseidón. Entonces ya Zeus, inmovilizado, dijo que le soltaran, pero ellos no iban a permitirlo, porque Hera quería ser la nueva reina del Olimpo y gobernar ella lo que es el mundo, en un momento dado. Esta venganza contra Zeus, pero no duraría mucho tiempo, porque cuando sueltan a Briario, Briario que era un titán, que había sido desterrado de lo que fue esta gran lucha contra los dioses, pues entonces es liberado, supuestamente por Metis, que dicen que era la primera esposa de Zeus, y entonces regresa al Olimpo y suelta las cadenas que tenían apresado a Zeus. Y cuando eso sucede, pues entonces Zeus se venga de Apolo y Poseidón, y era de los que le habían traicionado. Como podemos saber, les manda un rayo y un trueno, y los expulsan del Olimpo, y son obligados a trabajar en la construcción de los muros de Troya, Apolo y Poseidón, como venganza por lo que le habían hecho a Zeus, y serían allí como esclavos. Entonces Hera es, como se sabe, está colgada en el cielo por toda la eternidad, por castigo, por haberse metido con su marido, porque como sabemos, Hera estaba tan enojada de que Zeus andara detrás de otras mujeres, eran mortales, humanas, y otras diosas. Y luego le pide perdón a lo que es a su marido, de que nunca se rebelaría más contra él. Y así es como sucede. Pues aquí está lo que es la historia de Efesto, que como sabemos, como fue cuando Hera, la reina del Olimpo, ve que tenía un hijo, estaba completamente embarazada de Zeus, y va a tener a Efesto, que ella pensó que sería un hijo bello, algo divino, pero cuando se da cuenta de que era feo y rudo, y que era más feo cuando lloraba, pues cogió al recién nacido y lo lanzó desde lo alto del Olimpo hacia el océano. Sabemos que luego se estrella en el océano y es rescatado por la Oceanida Tetis, que como sabemos, era una de las nereidas del mar. Y ahora qué contaremos ahora en la historia. No se puede decir que Efesto, vulcano para los romanos, el dios del fuego y los metales, fuera un tipo afortunado, pero sí muy trabajador y habilidoso. Sus desgracias comenzaron poco después de nacer sus padres, Zeus y Hera, al contemplar al bebé, que quedaron muy decepcionados. —Parece mentira que esto sea hijo nuestro —se lamentó Zeus. —Es cierto —coroboró Hera. Verdaderamente, el recién nacido había salido canijo, feo y con cara de viejo gruñón. Entonces Zeus, que era un poco impulsivo, cogió al niño y lo tiró desde la cumbre del monte Olimpo. Zeus lo lanzaría del monte Olimpo o en la otra tradición, que también lo tiraba Hera. Depende de cómo esté explicado, los libros, las lecturas, pueden contar, sea una tradición o sea la otra. Pero nos quedaríamos con la primera, que como se conoce, que fue Hera. Pero lo que cuenta aquí en el libro era que fue Zeus el que lo tira del Olimpo. Depende de las dos tradiciones. Se dice que estuvo un año bajando. Hefesto sobrevivió de milagro gracias a que cayó en el mar, pero se rompió una pierna y ya jamás se pudo recuperar de la cojera. Lo recogió a tiempo del agua Tetis, una nereida o diosa del océano, y lo cuidó hasta que pudo valerse por sí mismo. Como sabemos, la nereida Tetis le había cogido cariño al niño y quiso llevarlo a unos volcanes donde haría la forja, las armas, prepararía como son unos rayos de Zeus, que contaremos ahora a continuación, y veremos qué sucede después de haber sido desterrado y que luego regresara al Olimpo y veremos lo que le pidió Hefesto a Zeus a continuación en lo que sigue en la historia. El niño creció achaparrado, cogitranco, mal encarado y antipático. Tetis le proporcionó una gruta submarina en la que Hefesto montó su primera fragua, el taller de los herreros, con una caldera donde se ponen al fuego los metales para forjarlos. Allí con el fin de agradecer la bondad de su protectora, el dios del fuego diseñó y fabricó bellísimas joyas y otros adornos para ella. Un día que Tetis paseaba con un broche de oro que le había regalado Hefesto, se encontró con Hera, que sintió envidia. —¿Quién te ha regalado eso? —le preguntó. —Tu hijo Hefesto —respondió la nereida. Admirada, un poco avergonzada, al recordar cómo se habían deshecho de él. Hera ordenó que Hefesto volviera a la residencia de los dioses en el monte Olimpo. Allí le montó el mejor taller del mundo. Como sabemos, había hecho una majestuosa silla y Hera, la madre de Hefesto, había visto esa maravillosa artilugia, una silla dorada, y se había enamorado de ese objeto. Entonces, como se cuenta en el mito, es como que Hera se sienta y queda atrapada, enfadada y llena de rabia, no podía escapar. Y entonces Hefesto le dijo —ahí tienes mi venganza por haberme desterrado cuando era niño. Entonces luego le pide perdón y le dice que puede quedarse en el monte Olimpo, aunque su decisión no fuera justa. El divino Cojo, como le apodaron desde entonces, se hizo muy famoso por su talento y habilidad. Los dioses hacían cola ante su fragua para encargarle todo tipo de objetos, cascos, espadas, arcos, flechas, joyas, coronas, collares pendientes, cadenas invisibles, esculturas, incluso autómatas, primitivos robots, como los que le ayudaban en su taller. También fabricó rayos para Zeus, la carroza de Helios, la armadura de Aquiles y otras piezas dignas de museo. A su esposa, el irresistible Afrodita, como sabemos, luego también le pidió la mano a Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Y hasta ese momento, Zeus accedió y le concedió la mano y se casaron. Pero, como sabemos, Afrodita también, en tiempos siguientes, tenía unos amantes, sobre todo con Ares, el dios de la guerra, que sentía una pasión cuando pasaban muchas noches juntos. Le regaló un cinturón que realzaba todavía más su incomparable belleza. Pero por culpa de aquel presente, su mujer se hizo amante de su hermano, el apuesto Ares, que se derretía cada vez que la veía. No, Hefesto, que significa el que brilla de día, nunca tuvo buena suerte. Nunca había tenido suerte este Hefesto. Porque Afrodita, como sabemos, tenía muchas pasiones con otros dioses, estuvo con Ares, también con Hermes, también con Dioniso, con Poseidón, en un momento dado, donde también nacía el hermafrodito, que era con cuerpo de mujer y también cuerpo de hombre. Como sabremos. Y bueno, ahora continuaremos la siguiente historia historia que viene a continuación después de haber visto lo que es Hefesto. También vamos a hablar un poco sobre la traición de Ares y Afrodita. Porque, como podemos saber, cuando era, tuvo otro hijo que se llamaba Ares, que era el dios de la guerra. Estaba en lo que es en la guerra, en las batallas, en las brutalidades, matando a inocentes, es lo único que sabía hacer. Pero, también recordemos que tiene sus roces con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. y un día que estaban juntos en la pasión, pasaban muchas noches mientras Hefesto tenía que estar en la isla de las fraguas trabajando para fabricar armas, artilugios a los dioses, pues, en ese momento, Ares y Afrodita aprovecharon la oportunidad de pasar una noche juntos. Entonces, cuando se enteró Hefesto, porque el dios Apolo le había dicho a Hefesto que su mujer la estaba traicionando con el dios de la guerra, con Ares. Entonces, Zeus también se enteró y Hefesto y él fueron donde la habitación de Afrodita, que es en el Olimpo, y les descubrieron. Y cuando se enteró Zeus, le dijo que si él no hubiera sido su hijo, ya había sido desterrado del Olimpo. Sabía que era un despreciable, que Afrodita había engañado a su hijo Hefesto por estar con otros amantes, sobre todo con Ares, que pasaban muchas noches juntos. Y entonces, en ese momento, le pusieron una trampa a Ares y a Afrodita, una red dorada, cuando estaban en la pasión, quedaron atrapados totalmente. Era, sabía que Ares era el hijo que ella esperaba cuando lo había tenido. A él sí lo quería, pero cuando tuvo a Hefesto lo diaba al nacer. Vio que no era divino, que era feo, rudo, y como sabemos, Hefesto, lo que se cuenta aquí es que quedó cojo para toda su vida, porque sabía, como sabemos, era, le había tirado desde el monte Olimpo y se estrelló en el océano. Y fue ahí cuando vemos que luego fue rescatado y estuvo trabajando en la forja, en los volcanes, fabricando armas, los rayos de Zeus, y encima que él hacía todo lo que le pedían, luego lo despreciaban. Únicamente. Bueno, ahora vamos a lo que es a la historia de Deméter, que debe estar más para adelante, pero a ver si no encuentro. está por aquí. Aquí está, la historia de Perséfone, que contaremos ahora su historia, pero luego, y luego explicaremos un poco de cómo sigue lo que es explicando su historia, cómo fue desterrada, cómo la engañó a Hades en el inframundo y Deméter, que andaba mucho tiempo buscando a su hija y no podía encontrarla, cómo dejó que las plantas, que viniera un invierno frío y la gente se muriera de hambre y muchos sucesos que ocurrieron en su historia. Pero primero, vamos a leer esta historia y iremos explicando brevemente. Perséfone, hija de Zeus y Deméter, diosa de la agricultura, tuvo una existencia de lo más acetreada. Era tan guapa que llamó la atención de su tío Hades, que vivía muy aburrido en su mundo subterráneo y se encaplichó de ella. Como sabía que Deméter no iba a concederle su mano, decidió raptarla. Un día que estaba Perséfone jugueteando por un prado y formando un bello derramo de lirios, de pronto surgió una mano de una grieta de la tierra. La tierra se abre en dos. El día que estaba Perséfone recogiendo flores para llevárselas luego a su madre, entonces le coge en ese sentido aparece una mano de la grieta y arrastra a la joven hacia el inframundo. Ya no podía volver al mundo de los vivos jamás, al no ser que probara el fruto maldito, como también conocemos en Adán y Eva que comieron el fruto del Edén cuando Dios les había dicho que no probaran el fruto porque si no ya habrían pecado para siempre. agarró a la muchacha y la arrastró hacia el interior. Así se convirtió la pobre Perséfone como mujer de Hades en diosa del Averno. Deméter buscó a su hija por tierra, mar y aire, pero nadie la había visto hasta que preguntó a Helios el sol el que todo lo ve ¿qué le dijo? Le dijo Helios que le había raptado a Hades. Había abierto la grieta y la arrastró al inframundo. Entonces se dio cuenta Deméter y acude a Zeus para que le diga a Hermes que devolviera a su hija. Pero como sabemos como Perséfone había comido el fruto de granada con una sola pepita de granada estaría desterrada al mundo de los muertos por siempre. Como continúa aquí. Se le había llevado Hades al oscuro reino de las profundidades. Deméter se puso hecho una furia. Le dijo a Zeus que la trajera de vuelta. Pero el dios de dioses no quiso intervenir contra su hermano. Entonces la madre de Perséfone amenazó mientras no regrese mi hija al Olimpo de la tierra no brotará ningún fruto y los hombres morirán de hambre. Había lo que es ahora la venganza de Deméter. Como sabemos le obliga al dios Éolo dios del viento que lance un furioso una furiosa tormenta para que se mueran las plantas llegue el frío fatal que no hubiera comida que se murieran de hambre todo que los niños murieran de hambre en ese sentido como está contando aquí en la historia y veremos cómo continúa esta triste historia de una madre buscando a su propia hija como es lógico de una madre. Y en efecto la diosa cumplió su amenaza la tierra se entristeció todos los frutos y flores se secaron y sobrevino el hambre por todas partes. Zeus vio que aquello era un desastre además estaban acabando las reservas de licores del Olimpo y eso no lo podía consentir de modo que se reunió con su hermano Hades para negociar al principio ninguno de los dos daba su brazo a torcer pero luego llegaron por fin a una cuerda Perséfone como sabemos había comido el fruto y ya era desterrada para siempre en el Olimpo junto a su esposo Hades que hasta se casaron y todos pero luego Demeter y Hades hacen un trato de que estén tres meses con cada uno estaría un tiempo con Hades y un tiempo con Deméter cuando Perséfone regresa junto a Deméter las plantas florecen porque está feliz pero cuando tiene que regresar junto a Hades entonces Deméter olvida sus tareas y viene el invierno y así se hicieron las estaciones que tenemos en nuestro mundo hasta el día de hoy por fin acuerdo que también aceptó Deméter y fue que Perséfone pasaría medio año en el averno con su marido y el otro medio con su madre en el Olimpo estaban medio año con cada uno y por eso debe entonces cuando Perséfone se libera del mundo subterráneo Deméter y con ella los campos estallan de alegría nacen las flores la tierra fructifica el mundo se vuelve más cálido y habitable es la llegada de la primavera en cambio cuando la muchacha debe volver con Hades las lágrimas de Deméter entristecen el mundo la tierra se torna estéril y aparece el invierno como podemos saber el rapto de Perséfone originó la sucesión de las estaciones que desde entonces son celebradas por todos los pueblos del mundo por eso tenemos en el verano lo que es la primavera florecen las plantas y cuando llega lo que es el invierno se mueren porque como sabemos las plantas para que maduren tienen que ser en primavera y cuando es invierno es como que están verdes y todavía no no han lo que es madurado completamente y es una de las historias de Perséfone que tenemos que ir contando y explicando brevemente vale ahora tendría lo que es hay una historia también aquí muy importante si la podemos encontrar es más para adelante la historia de si la podemos encontrar rápido la historia de Orfeo y Eurídice la historia continúa con la de Orfeo y Eurídice titulado Orfeo o el poder de la música pues un día que Orfeo venía de navegar con los argonautas como sabemos se conoce como Jasón y los argonautas del bellocino de oro y la mítica historia de las sirenas en la odisea que escribió Homero el poeta griego el escribano que contó en la odisea lo de las sirenas en lo que son los viajes dulises que es como se sabe primero después de la guerra de Troya se fueron a lo que es hacia Hítica navegando por aguas profundas pero ahora vamos a leer esta historia de Orfeo o el poder de la música pues Orfeo hijo de Apolo el dios de la música y de Calíope musa de la poesía y la elocuencia fue el más grande compositor y cantante de la mitología griega como sabemos Orfeo era un compositor le gustaba la música siempre tocaba las melodías las canciones y cuando conoció a Eurídice que era una ninfa de las aguas dulces que como ya sabemos las ninfas provienen de lo que es la naturaleza sus conciertos constituían un acontecimiento de masas acudían dioses hombres y animales que se emocionaban con las bellísimas melodías de su lira y el embrujo de su voz al escucharle hasta los ríos detenían su curso y el mar enmudecía de asombro en cierta ocasión un viaja tracia se enamoró de una hermosa ninfa llamada Eurídice Eurídice es una ninfa que se había enamorado de Orfeo y él también se había enamorado de la ninfa vio una hermosa mujer tan bella tan deslumbrante y se enamora profundamente ella le correspondió y decidieron casarse sin embargo la fatalidad arruinó la felicidad de la joven pareja el día de la boda una serpiente mordió a la novia que falleció poco después en brazos del desesperado Orfeo Eurídice un día que Orfeo había salido entonces la ninfa ve a un sátiro que la persigue ella intenta escapar pero como el sátiro era tan rápido y tan veloz la rincona y quiere atraerla hacia él porque como sabemos los sátiros sentían un deseo sexual contra las jóvenes hermosas entonces Eurídice se cae en un nido de víboras venenosas le pica y la joven ya está en las garras de Hades no concebía la vida sin su amada por eso en un arrogante de locura se dirigió al tártaro el reino de los muertos para rogar al poderoso Hades que le devolviera a Eurídice Caronte el barquero se negó a cruzar la laguna Astigia con Orfeo pues estaba vivo pero este le adormeció con las relajantes cadencias de su lira y remó a la orilla prohibida luego se aventuró en el mundo oscuro confiando en el poder de su música cuando se acercó donde estaba Hades y su reina Perséfone en el palacio del Hades pues le tocó una de las canciones de la lira unas melodías y Hades se enamoró de esa música y le concedió su deseo de lo que quería realizar tanto impresionó su inmutable canto a Hades dios del tártaro que le permitió recuperar a Eurídice con la condición de que Orfeo no volviera la vista hacia ella hasta que el alegre dios sol iluminara completamente ya fuera de sus dominios la figura de su amada salió Orfeo casi en éxtasis acariciendo las cuerdas de la lira y tras él resucitaba la novia pero Orfeo estaba tan concentrado en su música que instintivamente miró a sus espaldas para dedicarle a Eurídice la nueva y maravillosa canción que componía entonces la desventurada ninfa cuyo pie izquierdo aún no era besado por los rayos de Helios tornó para siempre a los dominios de Hades Orfeo cayó en una gran depresión por haber perdido a su amada entonces pues aparecen unas vacantes que querían seducir a Orfeo pero éste las rechazó a todas las vacantes tirando piedras contra Orfeo mientras tocaba sus preciosas melodías con su lira pero al dejar de tocarlas lo despedazaron y muere después Zeus envió a Orfeo junto a su amada Eurídice al inframundo a los campos elíseos y en el cielo sobre el arpa de Orfeo constelaciones bueno pues continuamos con la caja de Pandora ya contamos como entre la diosa Atenea y el titán Prometeo con su gran sabiduría e ingenio inventaron el género humano casi al principio de los tiempos sin embargo Zeus sintió envidia de no haber sido el autor de aquellos nuevos seres así que decidió estropearles el invento para ello al dios de dioses se le ocurrió un plan astuto y sibilino fabricó él también con ayuda de Hefesto una mujer muy guapa pero insensata y desobediente a la que llamó Pandora pues como sabemos cuando Zeus desea crear a esta mujer hecha de arcilla por el dios Hefesto porque Prometeo había robado el fuego del Olimpo y se lo entregó a los humanos a las criaturas que él había creado entonces en ese momento Zeus lo castigó a ser salvajemente devorado por un pájaro cada día sabemos que es curado al caer la noche pero era inmortal porque era un titán los titanes no pueden morir son inmortales entonces decide crear esta mujer que llevaría una caja de bronce donde dentro estaba el mal la peste la envidia el miedo la astucia y luego infectan lo que es el mundo mueren animales envenenados se pierde la comida se estropean las cosechas se pelean entre ellos y es como Pandora abrió esa terrible caja por su curiosidad y desató lo que es el mal salió una avispa negra e infectó todo el mundo Pandora también había perdido su belleza en un momento dado ni se te ocurra abrir la caja es solo un adorno si la abres causarás un verdadero desastre y se despidió de ella frotándose las manos pues sabía lo que iba a suceder y sucedió al principio Pandora temerosa hizo caso a Zeus pero un día su carácter curioso indómito le llevó a deshacer el lazo romper el sello y abrir la caja como hemos contado ahora y entonces se armó una buena se levantó un viento inclemente y de la caja salieron visto y no visto todos los mares que desde entonces afligen a la humanidad enfermedad locura traición hambre odio soledad egoísmo envidia y la propia vejez que se instalaron en todos los rincones del mundo y desde entonces campan a sus anchas de norte a sur y de este a oeste pero cuando todo parecía perdido y la tierra se había convertido en un lugar perverso insufrible por culpa de los males liberados por pandora salió tímidamente de la caja el último de sus elementos como sabemos llegaría lo que es la esperanza la esperanza y gracias a la esperanza la gente fue recuperando la alegría de vivir la confianza de unos en otros la necesidad de ayudarse y quererse en definitiva todas las cosas buenas que parecían haber desaparecido cuando se destapó la caja de pandora el mito representa la mezcla inseparable del bien y mal que convive y lucha en el corazón de cada ser humano todo individuo dispone con sus decisiones cuál de los dos se alzará victorioso pues Pandora había sido enviada para castigar al hombre después de lo que ocurrió con Prometeo que había robado el fuego y luego vino lo que es esa venganza Zeus decidió crear esta mujer para castigar a los humanos en un momento dado después sabemos que Prometeo fue liberado después de que al abrir nuevamente la caja de Pandora y haber hecho un desastre al principio llegó la esperanza y Zeus pues que había castigado al principio Prometeo le soltó de las cadenas y fue liberado para que pudiera estar con sus criaturas a las que había creado y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos veremos mañana para la siguiente parte que todavía toca la historia de Eros y Psique también vendría lo que es lo de las sirenas La Odisea encontramos el poeta Homero el que escribió La Odisea y La Ilíada y mucha historia por delante que nos falte La Odisea Gracias por ver el video.